En este rol que me toca a mí estar de Intendente Departamental de Florida tiene muchas responsabilidades, pero tiene una que es representar a todos los floridenses de alguna manera, sobre todo en ámbitos más protocolares y más simbólicos. Hoy aquí en el Salón de Honor, el salón donde es una reunión de trabajo, donde hay conferencia de prensa, hoy tenemos la posibilidad de homenajear a floridenses. Y en ese sentido, como Intendente de Florida, en este rol que me toca, quiero compartir solamente un sentimiento que surge claramente y es orgullo. Los floridentes estamos orgullosos de estos tres planteles, sin ningún lugar a dudas. De los planteles que tuvieron la suerte de entrar en la cancha, de algunos que tuvo menos minutos, de algunos que a lo mejor no tuvo minutos. Los floridenses, y en este caso en representación de todos ellos, también estamos orgullosos de este grupo de padres, de este grupo de abuelos, de este grupo de tíos, de este grupo de primos, que hicieron lo imposible para viajar cientos de kilómetros para acompañar a los chiquilines, para que no les faltara nada, para compartir las ansiedades y contenerlo. Y a la selección de futsal, estar atentos y pendientes y también allí en algunos trabajos, ver cómo podíamos compatibilizar desde la preparación hasta esos días intensos. Así que, orgullosos de los planteles, orgullosos de los familiares, orgullosos de los cuerpos directivos, de los equipos técnicos. No vamos a hablar nada de lo que significa cada uno de los que aquí están cabezando para el futsal o para el fútbol en inferiore, yo sería un atrevido, a las pruebas nos remitimos. Referencias a nivel nacional, años y años de éxito, así que en ese sentido también orgullo de estos floridenses que han conducido grupos humanos a un muy buen resultado.